Y hay muchas historias en este tiempo tan especial que estamos viviendo, nos llenan por supuesto de alegría. Y ahora te vamos a hablar del milagro de Miley, una perrita moribunda rescatada de la basura que finalmente pudo sobrevivir y tener un cambio drástico que sorprende a todo el mundo. Miley es esta perrita siberiana que fue hallada al borde de la muerte y tapada de desechos en noviembre de 2013 en Los Ángeles, Estados Unidos, y nadie puede creer cómo está ahora. Cuatro meses después ya está bastante recuperada, fue adoptada por una familia que le brindó todo lo que antes le había faltado. Desde entonces su vida dio un vuelco de 180 grados. Hoy Miley es una perrita hermosa y reluciente, tanto que nadie podría imaginar que hace un año estaba tan mal. La persona que la rescató, registró en un vídeo todo el proceso de su milagrosa recuperación. Los perros realmente aprecian a quienes los rescatan, es algo que se puede sentir, es un lazo especial que se creó entre nosotros durante el rescate, comentó. El milagro de Miley que sorprende al mundo ya es noticia y es trending topic en los principales medios de comunicación.